Nos ocupamos ahora un aumento del aceite en lo que va del año, ya subió el 160%. Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina señalaron que el 6% de incremento es parte del acuerdo alcanzado en agosto último con los supermercados y la Secretaría de Comercio. El aceite era un artículo que venía subsidiado. Había un fideicomiso, este fideicomiso venció el 31 de diciembre del año 2015, el fideicomiso desapareció. El gobierno llega a un acuerdo con las empresas para mantener ese fideicomiso con el precio congelado hasta el 31 de julio de este año, pero resulta que a pesar de ese acuerdo los precios siguieron aumentando. Por ejemplo, el valor del aceite cocinero de un litro y medio que estaba el 1 de enero de este año, 17 pesos. Pero el 1 de julio lo llevaron a 28 pesos y el 15 de julio a 35 pesos, es decir, casi un 100%. Lo que va del año, el aumento es de un 153%. Lo que no estaba permitido era el aumento desde el 1 de enero al 31 de julio. Y es ahí que los aprovechan para aumentar el valor del aceite en un 100% y luego sobre ese valor comienzan a aplicarle estos aumentos que sí fueron acordados. También aumentaron los precios cuidados en porcentajes que van del 30 al 56%.